Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Pero, mis queridos hermanos, para comprender el ser y la misión del Señor Jesús, y también para comprender nuestro ser de hijos de Dios, y nuestra misión de ser luz y sal en medio del mundo, vale la pena que escuchemos y que nos grabemos con mucha claridad en nuestro corazón y en nuestra mente estas palabras del Señor Jesús. No son los sanos, no son los sanos, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Mis queridos hermanos, en el corazón de Jesús hay lugar para todos. Hay lugar no solamente para Mateo y los pecadores de aquel tiempo, sino también hay lugar para ti y para mí. Y el Señor Jesús con esto nos enseña y nos invita a que nosotros tengamos un corazón universal, no solamente que no condenamos, sino que damos la oportunidad para que todos tengan una vida nueva. Jesús nos invita a tomar conciencia de que nuestra misión como cristianos es ser misericordiosos y nunca condenadores de nuestros hermanos. Por esto reflexionemos, ¿realmente soy movido por la misericordia o soy aquel hermano de mano dura que condena a su hermano? Acerquémonos pues a Jesús con plena confianza. Estemos contentos porque Jesús ha venido para nosotros, que somos los primeros pecadores. Un abrazo y que la misericordia con nuestros hermanos sea nuestro distintivo de hijos de Dios. Que Dios les bendiga.